El siguiente cuadro fue hecho por Tiburcio Carrillo Sandoval, conocido como Tutuquila. El ídolo de Tatevari, 1976. Todos los objetos religiosos se hicieron de forma apropiada. Con la debida preparación se hicieron las flechas, y el ídolo se configuró con gran parecido al viejo amo del fuego. La flecha votiva del anciano se colocó a la derecha del ídolo con el espejo sagrado, Nierica. En el lado opuesto tienen los instrumentos de Rurave, joven estrella, su flecha y su petate de oraciones, Itari. Incrustados en la cabeza del ídolo aparecen dos flechas emplumadas, Mubiriri, con poderes curativos. Cuando murió el anciano, su ídolo fue sacado de la cueva, inaccesible que había sido su morada, y fue llevado a Tatevarita, cerca de Teacata, donde están los espíritus de nuestros antepasados. Entonces nombraron al anciano Tatevari, nuestro abuelo, el fuego. A través del tiempo, su significado llegó a establecerse a medida que los venados se dejaron ver. También en este lapso, Rurave se reveló el mismo bajo su verdadero nombre, Tamatsi Paritsika, nuestro hermano mayor, el dueño de la casa y del alba. Hoy en día, los Viraritari, hacen votos a nuestro abuelo el fuego, en la cueva de Tatevarita, donde el ídolo se encuentra infundido de poderes. Es ahí donde aprendemos su historia. El ídolo está hecho de piedras de cantera, de anurra. Se ingieren pedacitos de la parte correspondiente al corazón del ídolo, para inculcarse fuerza eterna. Gracias por ver el video.